Cerran los ojos. Se habla de una ciudad que está entera de oro. El Dorado. Dicen que hay inmersas riquezas. No hay cualquiera, puede ser príncipe. Incluso rey. ¡Vemos! ¿Qué pasa? ¡Levántate! No eres consciente, Inés. Pero a los hombres no les gustan las mujeres como tú. Con esa mirada rebelde y desagirante. ¡Me odio! Don Pedro de Valdivia. Siempre invicto. Patalos a todos. ¿Por qué han tenido que acabar así las cosas? Podemos ser dioses. Tú no eres bruja. Tú sabes dónde ruge el agua, bajo la tierra. Que suene la música y empiece el baile. Las mujeres solo somos para los hombres un territorio sobre el que plantar una bandera, ¿no? Y luego pasar a la siguiente conquista. Quiero ir a Cusco, en busca de mi marido. Con vos a mi lado hubiéramos conquistado un reino y seríamos más poderosos que Pizarro. ¿Y qué reina es eso? Chile. La tierra más hermosa del mundo. Esto es Chile, la nueva Constantinopla. Y tú, su reina. Aunque Kenche. Te amo, Inés Duárez. Al fin del mundo, te llevaría conmigo si pudiera. Yo nunca te amo, la herida. ¡No te amo, señora! Recordad que todo nuevo reino se consigue mediante las guerras. ¡No! Y se amplía gracias a las victorias. Salvasteis la ciudad cuando estaba perdida. Nuestras manos se está salvando de nuevo. ¡Es ella la que manda en esta expedición y no va a ir ya! ¿Estáis dispuestos a humediarla? No vuelvas a decirme qué he de hacer. Hay nada que le guste más un Miracocha que el oro. Lo sé. La leyenda de un dorado que no existía fue lo que hizo mi marido venir a Perú. ¡El oro! ¿Dónde está el maldito oro? Tengo que elegir entre mis hombres por los delirios de un loco. No dudéis que lo haré. ¡Nos atacan! ¡No nos retinemos! ¡La venganza aquí! ¡Nos esperamos! ¡Origenza eres en presencia! ¡Adelante!